Estamos perdidos es una conversación entre el cerebro y el corazón. ¿Vale? O sea, digamos que el corazón se ve invadido por un sentimiento que el cerebro no quería y entonces es como... Ja, es que me habéis dicho que... ¡Vale, vale, vale! ¿Vale? Estabas temblando cuando llegué a tu casa y tu bebé que el infierno estaba a tus pies. Entonces me preguntaste cómo pudo ser. Miré a los lados, arriba abajo no pude entender. Todo estaba cerrado Nadie pudo entrar Si todo estaba cerrado ¿Cómo pudo entrar? ¿Cómo pudo entrar? Tratamos de echarlo pero no, no hubo manera Se instaló el fin Quisimos aislarlo En otra habitación, en otro rincón Muy lejos de ti Se extendió conmigo No se impulsí Con Nuestra sangre Se sentada Que sale del corazón Que sale del corazón Que sale del corazón Estamos perdidos Estamos perdidos Estamos perdidos, perdidos Estamos perdidos Estamos perdidos Estamos perdidos Estamos perdidos